Saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 14 al 20, correspondiente al sábado de la decimoctava semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre, que se puso de rodillas y le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo, le dan ataques terribles. Una vez se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido jurarlo. Entonces Jesús exclamó, ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho, y desde ese momento, éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron, ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Le respondió Jesús, porque les falta fe. Pues yo les aseguro, que si ustedes tuvieran fe, al menos como del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte, trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces, nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Al escuchar el Evangelio de hoy, seguramente lo primero que a muchos les viene a la mente, será el recuerdo del conocido canto sobre el granito de mostaza, basado en este texto, y que encierra muy bien la forma de vivir la fe que Jesús propone a sus discípulos. Fe que nos hace capaces de obrar cualquier milagro, incluso llegar a través de ella a mover grandes montañas. También la sabiduría popular ha transformado esta frase de Jesús en un dicho común, al decir, recuerda que la fe mueve montañas. Lo que no debemos perder de vista, tanto a la hora de entonar el canto, como al momento de utilizar el dicho popular, es el mensaje que Jesús pretende transmitirnos a través de él. Ya que la causa de esas palabras ha sido la decepción o tristeza de Jesús al notar que sus discípulos no tienen la fe suficiente para ayudar a ese hombre que acude a ellos muy necesitado. Ciertamente, la fe es un don de Dios, pero es también tarea nuestra el acrecentarla y el hacerla producir fruto. Dios nos concede la fe gratuitamente y nosotros debemos trabajar para que ella florezca, se desarrolle, se haga vida, se transforme en obras concretas. Porque hablar de fe únicamente en abstracto es fácil, pero ese don abstracto es tarea nuestra hacerlo palpable, visible, concreto. Oremos pues en este día, pidiéndole al Señor que aumente nuestra fe y trabajemos a diario compadeciéndonos del sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas como lo hace Jesús para poder, a partir de nuestra fe, ser portadores y posibilitadores de milagros para todos. Oremos, Dios todo amoroso y eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de buenas obras. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Paz y bien.